Y con ello, queridos colegas, muchas gracias por estar aún aquí. Damos por cerrado este primer Seminario Nacional de Descentralización sobre el marco constitucional y político para el proceso de descentralización de nuestro país. Y los convoco desde ya para el segundo Seminario Nacional que va a ser sobre descentralización administrativa, en este mismo recinto, el 18 de junio, disculpen, por lo tanto, un poquito más de un mes. Sigan colaborando también quienes pueden con los seminarios regionales para que estos constituyan un aporte desde la visión particular y singular y la demanda y las propuestas de las regiones para que todos juntos logremos mantener vivo este proceso. Ese es nuestro compromiso, Ministro. Muy bien, pues.